Opinión por José Luis Uri Ciglesias La COVID-19 no respeta ni a Johnson, ni Bolsonaro, ni ahora a Trump. La, no él, ya que enfermedad es femenino, COVID-19, o sea, coronavirus, enfermedad 2019, había atrapado anteriormente a dos famosos mandatarios negacionistas, Boris Johnson y Jair Bolsonaro. Con resultado dispar, ya que el primero, tras su enfermedad, vio las orejas al lobo y se pasó al bando de los sensatos y responsables. No ha sido el segundo que continúa su insensata cruzada negacionista sumiendo a Brasil en un absoluto descontrol. Ahora le ha tocado a Donald Trump caer en las garras del bicho. La pregunta es si, como el mandatario británico, caerá del caballo y volverá a la senda de la sensatez que jamás debía abandonar, o si por el contrario seguirá la que continúa atrazando el brasileño. Esta circunstancia podría ser clave en el devenir de la pandemia allí en Estados Unidos y en el resto del planeta. Los negacionistas suponen un aliado perfecto para el virus y si además son tan poderosos como estos tres, la cuestión se agrava más si cabe. Porque necesitamos gente que escuchen a los expertos. Si esta caída del todopoderoso Trump le hace darse cuenta de que su mejor experto, Anthony Fauci, ese día que debe seguir, nos irá mejor a toda la humanidad. Eso suponiendo que sus condiciones de alto riesgo, edad, tiene 74 años, obesidad y alguna enfermedad que mantiene en secreto como la hipertensión, le permitan eludir un riesgo mayor. Todo es secretismo alrededor de su ingreso y el estado actual de su salud, aunque algunos rumores apuntan que ha empeorado las últimas horas. Por más que su campaña mediática, ya se sabe que es un gran experto, apunte a que no es así. La imagen saliendo del hospital para saludar a sus seguidores de ayer demuestra a las claras que su mandato está marcado por los aspavientos y golpes de efecto. Pero cabría exigir del mandatario más poderoso del mundo tuviera un comportamiento de mayor ejemplaridad. Las noticias que se han salido sobre las razones de su contagio indican que se produjo por un nuevo acto y irresponsabilidad. Cuando se están lanzando constantes mensajes a la ciudadanía para que cuiden sus actos y se protejan a ellos y a los demás, resulta decepcionante que precisamente quienes se dirigen no lo hagan. La COVID-19 nos ha demostrado en estos nueve meses que es imprevista y traicionera, por lo que aunque Trump será en estos instantes el paciente más cuidado del mundo, cualquier cosa podría ocurrir. Teniendo en cuenta que las elecciones en Estados Unidos se celebran el próximo 3 de noviembre, todo el mundo está especulando sobre el efecto que este imprevisto pueda tener en las mismas, especialmente debido a la incertidumbre total que las impregna. De momento, esa campaña, al menos en su inicio, se va a desarrollar sin uno de sus elementos que más le gustan a Trump, el contacto directo con los seguidores en los mítines multitudinarios que pensaba realizar en estos 30 días, probablemente sin tomar las medidas de seguridad como ha venido ocurriendo en su contagio. Resulta una paradoja que se apunte que está entre ese peligroso grupo de los supercontagiadores y que ha provocado una infección generalizada en su entorno. Pero volviendo a la contienda electoral, es cuando menos curioso que en el país más poderoso se esté dando la lucha para dirigirlo entre un enfermo de 74 años y otro no excesivamente sano de 77. Pero volviendo al coronavirus, de los dirigentes negacionistas del inicio de la pandemia, solo queda sin caer en sus garras Sebastián Piñera, presidente de Chile. Los cuatro países que dirigen acaparan y probablemente, no por casualidad, el mayor porcentaje de infectados ingresados y fallecidos por la COVID-19 en todo el mundo. De que tras las circunstancias de haber caído en sus garras, consiga hacerles cambiar como a Boris Johnson, dependerá que en gran medida que podamos frenarla. Todos ellos, más el dirigente de Rusia, Vladimir Putin, son los causantes de los choques de trenes que aparentemente nos desestabilizan y son los cinco y no cuatro jinetes del apocalipsis actuales. Si lo trasladamos a nuestro país, habría que añadir a Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso. Os sería mejor señalar a Iván Redondo y Miguel Ángel Rodríguez, los todopoderosos gurús de ambos, nuestros particulares jinetes que nos llevan de choque de trenes en choque de trenes hasta el desastre todado. No deseo ningún mal a nadie, pero quizás una pequeña visita del bicho a estos dos señores no les vendría nada mal. Si se acaban cayendo del caballo también, entendiendo que la terrible situación actual pide serenidad, diálogo y acuerdo, nos irá mejor al resto. Pero eso ya es otra historia. Ahora queda mirar a Estados Unidos y contener el aliento estos días hasta el próximo 3 de noviembre, deseando que todo lo que ocurra allí sea beneficioso para la humanidad. Veremos. José Luis Uriz Iglesias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!